Así, canta y toca, rambia o briga, por nuestro chupivilcas Gorilazo con mucho orgullo, chupivilcamo siempre bien valiente Gorilazo con mucho orgullo, chupivilcamo siempre bien valiente Toma de potros, jugada de gallos, desde toros y días de inica Los carnavales de Nacaracuy, sube el orgullo de un buen gorilazo Gorilazo donde se encuentre, es guitarrero, cantor y sincero Gorilazo donde se encuentre, es charanguero, cantor y sincero Amar a su tierra como a su madre, es buen amigo para un buen amigo Nunca traiciona tal tú, mi virgano, el fuego quema como el gorilazo Muy buena vez, Abdón Maraujo Castro Cuba, por Arequipa Gorilazo donde se encuentre, es guitarrero, cantor y sincero Gorilazo donde se encuentre, es charanguero, cantor y sincero Amar a su tierra como a su madre, es buen amigo para un buen amigo Nunca traiciona tal tú, mi virgano, el fuego quema como el gorilazo Lima, chapipa, salpipa, 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 salpipa Invaliente 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 Invaliente